El doctor Carlos Elizondo Mayer Cerro, los de adelante corren mucho, doctor, ¿Cómo estás? Pues deben de estar corriendo penas y y problemas allá en el estado de Hidalgo para tratar de justificar lo que es injustificable, la muerte de dieciséis personas, diecisiete personas, porque se les fue la luz, se acabó el oxígeno, y los que estaban intubados, enfermos de COVID, moribundos, pues acabaron de una vez con su vida. Y que, y dice el director del seguro que nadie les avisó, ni de manera formal, ni de manera informal, y dice el alcalde de Tula, que sí, que sí les avisaron a todo mundo. Alguien miente, pero el caso es que hay catorce, quince, dieciséis cadáveres. Mira, el primer tema es ese, hay unos cadáveres que además han de haber sufrido una muerte horrenda, a la tragedia del COVID, esta otra tragedia, pobres familias, y no se trata, Pepe, de que hay días buenos y hay días malos, el estado tiene la obligación de dar una serie de protecciones y de certezas a la población, y un hospital del IMSS, pues debe estar en una zona que ofrezca esa certeza, y la autoridad debe ser capaz de informar cuando hay un riesgo de esto y evacuar a tiempo. Tiene que hacerse una investigación, una investigación seria, de ver quién es el que está mintiendo, porque alguien parecería que está mintiendo. Pero yo creo que el punto de fondo que tenemos que reflexionar, Pepe, son tres. Primero, pues sí, digamos, décadas de mal manejo hospitalario, más lo que hay ahora, se ha dejado al sistema de salud muy, muy enclenque, y estas son unas muertes horrendas, porque es un problema de suministro de electricidad por plantas de emergencia mal armadas o sometidas al riesgo de desbordamiento de un río que sabemos que desborda. Lo que dijo el director del seguro es que, inmediatamente que se cortó la luz, empezaron a funcionar las plantas de emergencia. Así es. Sin embargo, como nadie les avisó de qué magnitud era el... El desborde. El desborde, la inundación, el agua, pues, llegó el agua y se llevó la planta de emergencia. Se llevó la planta, pero, en fin, eso no debe de pasar. El río Tula no es un río perdido en la sierra, que tampoco sería admisible, pero por lo menos era un río lejano, poco conocido. Todos sabemos que ese es un riesgo de la Ciudad de México, cercano a la Ciudad de México, y que puede suceder en aguas como esta. Lo primero es investigar quién tuvo que haber informado a tiempo. Lo segundo, Pepe, es a mí se me sorprende, casi lo admiro, que el presidente López Obrador puede simplemente continuar con su agenda como si nada hubiera pasado, hablar de racismo, ir a dar sus temas como si no tuviéramos un evento de esta naturaleza, que debería, Pepe, detonar una reflexión de cómo minimizamos los riesgos en esta época de cambio climático, donde este tipo de eventos no van a ser más que cada vez más frecuentes, porque veremos sequías más fuertes como las que estamos viendo en California y en una parte todavía del norte de México, y lluvias mucho más fuertes como las estamos viendo solo en el centro del país, porque incluso el Kutzamala, la red de presas que alimenta de agua la Ciudad de México, sigue por debajo de sus promes históricos. Y lo tercero, Pepe, es que sí debemos invertir mucho más en el sector salud. No solo está el tema de las medicinas, no solo está el tema de el incremento en el gasto de bolsillo de los mexicanos que ha reportado la encuesta del Inegi, sino que el sistema hospitalario está prendido de alfileres. Entonces, un agua adicional, se lleva la la planta de luz, una demanda adicional de de servicios hospitaleros, deja gente en la calle, el COVID hace que muchos no hagan sus intervenciones o sus consultas regulares, y ese exceso de muertos que sufrió el país el año pasado no debe de volver a suceder, Pepe. Ciertamente, ahora este tema de Tula conmueve, duele, más incluso que el susto que nos pegó anoche, el temblor. El susto fue terrible, porque pues nunca sabes dónde va a terminar. Claro, sí. Pero al final de cuentas, las consecuencias no son de esta magnitud. Esto es una tragedia irreparable, que además, pues está toda la tragedia en las pertenencias de las personas, en su modo de vida, etcétera. Que haya un no Fonden, Pepe, que es donde se ha enfocado la oposición, es lo de menos, este fondo para los desastres. Si el Fonden se gastaba más, no servía. Pero si el presupuesto que se le asigna supuestamente a los desastres, ahora que no está el Fonden, tampoco llega, pues tampoco sirve. Pero sí necesitamos tener, digamos, una capacidad de reacción de los gobiernos municipal, estatal y federal, mucho más rápida, con mucho mayor contundencia, con mucha mayor capacidad preventiva, con mucha mayor capacidad de ir adecuando. Hablaban de los atlas de riesgos y todos estos temas que tenemos ya muy bien definidos, pero estos no vienen acompañados con acciones como este hospital seguro estaba en el atlas de riesgo de inundación. ¿Qué acciones se tomaron como resultado de ello? Hay una crónica estupenda que hoy publica el periódico Reforma, en primera plana, en donde narra todo esto y da a conocer el testimonio de un de un joven, Aníbal Zúñiga, de 22 años, vecino de la zona del hospital, y él dijo que desde las ocho de la noche del lunes, la gente ya pedía auxilio, en las redes se estaba diciendo que se desbordaba el río Tula, creían que era una inundación como las de siempre, dijo que el hospital general de zona número cinco del IMSS, ubicado en el centro, y a cien metros del río Tula, empezó a inundarse a la una de la mañana del martes, se quedó sin energía, no tenía planta de luz, y los enfermos perdieron el oxígeno suplementario, murieron quince, de golpe, entramos con lanchas al IMSS, a la central de autobuses, a las casas, ya todo estaba totalmente inundado, empezamos a sacar a las personas atrapadas, es lo que cuenta Aníbal Zúñiga, según relata la crónica de Reforma, el reportero de Reforma que está enviado especial, todo cuatro días después del urgente aviso, cuatro días después. Cuatro días después del urgente aviso, y sí, hubo una reacción de la población y de algunos funcionarios muy heroica, y eso hay que celebrarlo, la tragedia pudo haber sido mucho peor, pero no tendríamos que estar esperando la tragedia para actuar, tendríamos que ser capaces de tomar en serio los riesgos que el país se enfrenta, y pues gastar el dinero necesario para que no sucedan estas tragedias, Pepe, por supuesto hay tragedias que no se pueden evitar, pero hay muchas, y sospecho que esta es una de ellas, que sí se pueden evitar, como el reporte de la línea 12, que es otro tema, pero es un tema vinculado a esto. Sin duda, gracias Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.